La Y en tercer lugar, tal y como vemos aquí muy bien de lado, el hueso sésamoide más grande del cuerpo humano, la rótula, en latín patela. El fémur comprende dos poderosas protuberancias óseas recubiertas con el cartílago de la articulación, también llamados cóndilus, concretamente el cóndilus lateralis y cóndilus medialis. Si observamos la articulación de la rodilla, podemos constatar que se haya asegurada mediante una buena cantidad de estructuras ligamentosas que impiden de una forma sencilla que los elementos óseos de la articulación de la rodilla se rocen entre sí con fuerza. La propia rótula, por ejemplo, está situada en un tendón, el tendón del músculo cuadriceps fémuris, que pasa, por así decirlo, por encima de la rótula celatibia. Está casi incrustada en el tendón, por lo que se encuentra a su vez fija. La articulación de la rodilla queda estabilizada por esta, y también otras estructuras ligamentosas, como por ejemplo los ligamentos laterales, que vemos aquí, y aquí. Y dentro de la rodilla los llamados ligamentos cruzados, que vemos aquí, y aquí. Vamos a observar estos ligamentos en detalle de una forma sencilla. Aquí lo vemos por el lateral, como se deduce por el peroné, que pasa por aquí, y a continuación por el medial. De acuerdo con esto, este ligamento lateral recibe también el nombre de ligamentum colateral lateral. Y el del otro lado, ligamentum colateral medial. Estos ligamentos laterales estabilizan la rodilla frente a las así llamadas tensión en varus y valgus, es decir, para evitar las cargas en las que pueden producirse fácilmente desvíos por cargas en el plano horizontal entre el fémur y la tibia. Se ve, por tanto, que el ligamento impide que la rodilla se abra fácilmente en forma medial y lateral. Con las roturas de estos ligamentos, se comprueba clínicamente que la rodilla se abre. Por tanto, el ligamento no cumple ya con su función. En el interior de la articulación de la rodilla existen otros ligamentos importantes. Para ello, abrimos la articulación de la rodilla y la inclinamos un poco para que se vea mejor. Aquí vemos dos ligamentos. Por un lado, el ligamento cruzado anterior, o ligamentum cruciantum anterius, y justo detrás, el ligamentum cruciantum posterius. Ambos ligamentos estabilizan la articulación de la rodilla, protegiéndola contra movimientos de desplazamiento de la tibia, que suceden en el plano saguital, es decir, en este, como vemos muy bien aquí. Es decir, el ligamento cruzado anterior impediría que la tibia se rozara contra el fémur en el plano anterior. Y viceversa, el ligamento cruzado posterior impide que la tibia se roce contra el fémur en el plano posterior. Si estos ligamentos se rompen, nos encontramos clínicamente ante los llamados fenómenos de cajón. Por ejemplo, la rotura del ligamento cruzado anterior permite que la tibia se desplace hacia delante, contra el fémur, lo cual se denomina fenómeno de cajón anterior porque puedo tirar y sacar la tibia casi fuera de la articulación, como un cajón. Cuando observamos la articulación de la rodilla desde dentro, vemos aún otras dos estructuras importantes que constan de filamentos cartilaginosos. Son los llamados meniscos. En primer lugar vemos el menisco externo o meniscos lateralis. Y aquí, en la parte central de la rodilla, el meniscos medialis o menisco interno, pegado a un ligamento interno. Los meniscos tienen una función muy importante y equilibran las incongruencias, o mejor dicho, las desigualdades entre la superficie de la articulación del fémur y de la tibia, y se encargan también de una mejor distribución de la fuerza en la rodilla. Vemos claramente que la superficie de la articulación entre la tibia y el fémur no es completamente congruente y que los meniscos equilibran en principio los espacios huecos, como podríamos llamarlos, que hay entre ambos huesos de forma simple, rellenándolos. Pues sí, la articulación de la rodilla es una articulación que no está construida en absoluto, de forma poco compleja, y que consta de muchas estructuras. ¡Gracias!